Quiero hacer un poco un marco de la presentación. Hace ya varios años que trabajo en tema de integración de TICS, por un lado en lo que es el trabajo profesional, digamos, en este ministerio, y por el otro lado también en el trabajo profesional y más de investigación, trabajo en la cuestión del consumo infantil y el lugar del mercado en las prácticas culturales infantiles. De ahí, de esas dos ramas, digamos, es que trabajo e intentamos hacer propuestas pedagógicas que permitan visualizar el cruce de estas dos cuestiones, que es el avance de la tecnología, por un lado, y el lugar que tiene y tuvo el mercado en la instalación, digamos, y el desarrollo de tecnología, por lo menos en nuestro país. Desde ese marco es que quiero compartir con ustedes algunas reflexiones, si se quiere, de un carácter más cultural, histórico, sociológico, respecto de la tecnología, para que desde ahí podamos pensar, ya que es habitual hoy decir no en recetas, sino en marcos de trabajo, dado que los entornos y los contextos son cada vez más diversos, amplios y flexibles, poder, la intención de este trabajo o de esta presentación, es poder vislumbrar el marco más general, como para nosotros dentro de nuestra práctica profesional, tener algunas herramientas o algún mapa conceptual que nos permita hacer nuestras propias propuestas, teniendo en cuenta estas cuestiones más generales. Entonces, la temática o la presentación de hoy tenía que ver con los entornos multimediales y los nuevos modelos de socialización. Para eso no sé si ven más o menos, si no yo se los traduzco. Quería compartir con ustedes este chiste, o esta pieza de humor gráfico, como algunos le llaman, y yo les pediría que intentemos compartirla, no como una pieza de humor gráfico, sino como una pieza cultural, es decir, como una expresión de nuestra cultura, como algo que podemos tomar casual y fortuitamente de esta cultura, que no es tan casual y fortuito porque lo traje a propósito para discutir esto, pero que podamos pensarlo como un producto de una época, que es la época que estamos viviendo y transitando nosotros. Tratemos de ver esta pieza de humor tratando de pensar qué es lo que nos está diciendo acerca de nuestro contexto, de lo que nos está pasando ahora a nosotros. ¿Los llegan a ver ustedes? Bueno, esperen que les digo. Dice, se ve al señor que sale de su casa, se saludan, modem, CD room, le dice, segunda viñeta. Señor, un bit por amor de clon. ¿A cuándo los software? 8 RAM el kilo. No sé, ando con un mouse aquí en el network. ¿Serán los Windows? Le dice, no sé cómo marcarles, porque no puedo bifurcarme. Miren que allá, estoy sin los anteojos, así que, miren que allá en el switch aquel, frente al Microsoft, bueno, pasando por el hardware a la izquierda, del Mother World, ahí es, ahí, justo ahí. Escáner, 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 le ladra el perro. Y se ve, sí, al muchacho solo, ahí, grande y luego pequeño en un mundo, sí, que lo único que dice, ve, al final es, socorro, dice socorro. Pensemos en esta pieza, pensemos en el lugar que tienen los medios de comunicación y los productos culturales, pensemos que sus mensajes y esos productos culturales no solo transmiten información, sino que transmiten miradas de época, son documentos históricos. Si nosotros hiciéramos una serie de pasos acelerados hacia el futuro y miráramos esto desde una retrospectiva, diríamos, esta gente se sentía un poco atormentada. Esta mirada de época, este documento, sí, este documento histórico, nos dice, acá hay un sentimiento, hay una representación de la realidad donde parecería ser que estas palabras, sí, dan cuenta de un mundo, sí, que ha invadido un otro mundo, un mundo donde había otras palabras y que empiezan a ser suplantadas por palabras nuevas y un mundo que empieza a ser ciertamente desconocido, sí, para este personaje, por lo pronto, y de algún modo extraño para él, que necesita que sea socorrido, sí. En este sentido, este chiste nos permite a entrar en uno de los planos que nosotros queremos trabajar, que es el plano que tiene que ver con lo simbólico. Es decir, ¿cuál es el sentido que tiene para nosotros este contexto? ¿Cuál es el sentido que tiene para nosotros la integración de tecnologías en la escuela? Como vimos, este chiste nos habla de un recorte de la realidad, un recorte en el cual muchos de nosotros nos podemos sentir identificados o representados. Muchas de estas palabras, este es un chiste viejo, pero hoy podríamos ir incorporando nuevas palabras que yo escuchaba recién. Preguntaban qué es un... Bueno, qué es la sindicación de contenidos, sí. Preguntaban recién qué es la sindicación de contenidos, sí. Cada vez vamos aumentando nuevas palabras, pero lo que nos importa es que no solo aumentan las palabras, sino que van aumentando las nuevas prácticas y los nuevos conceptos asociados a esas palabras. Entonces, este chiste en realidad nos acerca a un primer contexto y a un primer grupo de personas en las cuales considero, por haber trabajado, que podemos sentirnos en algún modo representados o reconocidos. Aquellos que todavía no podemos aprender del todo ese mundo que por el momento nos queda grande y frente al cual nosotros nos sentimos chicos. Entonces, frente a un mundo grande, sí, que nos resulta desconocido y en el cual necesitamos socorro, muchas veces es necesario detenerse y empezar una reflexión que nos permita tomar de algunos elementos de nuestra historia, sí, y algunos elementos de nuestro sentido socialmente construido frente a las cosas. No sé si me voy explicando. Entonces, este chiste representa a un grupo social, que son los que por el momento nos sentimos en algún modo desbordados y superados por este nuevo mundo. Es una representación. Puede ser nuestra representación y de los que estamos acá podemos estar más o menos cerca. Sin duda es una representación que está lejos de quienes son los que estimulan el desarrollo de la tecnología que nosotros sabemos plenamente asociada con una economía, sí, de mercado. Es decir, quienes están a cargo del desarrollo de software, de nuevas plataformas, evidentemente no tienen esta mirada de socorro respecto de la tecnología. Y tampoco es la mirada que muchos de nuestros alumnos pueden tener. Este mundo que representa esta pieza homográfico quizás no tenga nada que ver con la representación que puedan hacer los chicos respecto de su vínculo con la tecnología. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Porque muchas de las construcciones o muchas de las propuestas que nosotros empecemos o empezamos a pensar respecto de la tecnología, todavía tienen un resabio de universalización. Es decir, todos, no todos pensamos lo mismo, no solo no todos accedemos del mismo modo a la tecnología, no solo no todos tenemos la misma capacidad de uso, sino que no todos tenemos el mismo sentimiento hacia la tecnología, no todos le damos el mismo uso, ni a todos nos sirve para lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? En esta idea de no todos sentimos lo mismo sobre la tecnología, se basa una de las propuestas que tiene que ver con empezar a reconocer qué es lo que sienten y piensan los otros mundos respecto de la tecnología. Ustedes habrán escuchado hasta el momento, en estos intentos de analizar nuestros contextos, esta relación clara que parece haberse establecido y que muchas veces repetimos sin tener demasiado en cuenta su comparación con nuestro propio contexto, esta división de inmigrantes y nativos digitales. Hasta el momento, digo, tenemos pocas herramientas y las herramientas que parecen ordenarnos y clarificarnos no son útiles. Pero, en verdad, el mundo de la tecnología y la integración de la tecnología al campo educativo es mucho más complejo, porque de hecho intervienen en ese campo distintas perspectivas, distintas sensaciones, distintos elementos, distintos usos respecto de la tecnología. Y eso es, en algún punto, lo que está interfiriendo, en alguna medida, nuestra capacidad de reflexión sobre el para qué. Nosotros ahora estamos muy preocupados cómo incorporamos la tecnología, cómo abrir determinado programa, cómo lo vamos a usar, cómo lo vamos a integrar, y todavía no hemos profundizado la reflexión en torno al para qué y desde dónde. No es esta presentación, pero en otra, y hago una simple síntesis. La pregunta es, ¿qué es lo que ocurre hasta el momento que habiendo un desarrollo tecnológico de casi 30 años, la escuela todavía no ha podido incorporar la tecnología? Hemos pasado por distintas hipótesis. La primera hipótesis era que las escuelas no tenían tecnología, por eso no se podía incorporar tecnología. Llegaron la tecnología y seguimos sin poder incorporar la tecnología al aula. La segunda hipótesis era que, más o menos vinculada a esta, la conectividad. En algunas escuelas llega la conectividad y tampoco se logra la integración con la tecnología. La tercera hipótesis es la que tiene que ver con no hay recursos específicos para cada uno de los niveles o para cada uno de los requerimientos. Se han puesto a producir contenidos y recursos y aún así todavía la integración no es tan masiva, o por lo menos no es equiparable a lo que ocurre fuera del aula. Quizás muchas veces nosotros somos usuarios de tecnología y al momento de llevarla a la escuela no sabemos cómo ni tampoco mucho para qué. A esto está enfocando esta ponencia. Entonces, la primera cuestión importante a tener en cuenta es que la integración de tecnología es un tema complejo, que no es un tema que se puede dividir en inmigrantes y nativos digitales. Tenemos esta división de inmigrantes y nativos digitales, muchas veces asociada a una cuestión generacional que pudo haber sido oportuno y pertinente en algún momento, no lo es ya, porque tenemos ese corte generacional, hoy en día obtura cualquier proceso de integración, porque lleva implícita la idea de que los adultos no podemos manejar la tecnología y que los alumnos la manejan innatamente. Los alumnos no la manejan innatamente y además no todos los alumnos tienen acceso a la tecnología. Por ende, no podemos hacer una división tan taxativa entre los niños y los jóvenes, son nativos digitales y los adultos somos inmigrantes. Hay quienes se han socializado en un entorno actual, son personas adultas con mucho manejo de tecnología y hay niños que hoy no saben lo que es una computadora y ni siquiera saben lo que es un televisor. Entonces, cuando uno va a pensar una propuesta de integración en TIC, y esto es un poco hacia lo que iremos hacia el final, lo que estamos, y lo vamos a retomar, lo que estamos un poco poniendo en cuestión es esta idea de universalización, de generalización. Y al caer la idea de universalización, empieza a caer la idea de una propuesta homogénea, única para todos. Al empezar a caer la propuesta, la idea de una propuesta única y homogénea para todos, empezamos a necesitar algunas herramientas para entonces hacer diagnósticos más situacionales respecto de lo que debemos hacer en cada escuela y sobre todo con cada grupo, porque los grupos, y un poco por lo que, ah, no, ustedes son otro grupo, pero lo que venían contando y exponiendo las exposiciones anteriores, los grupos van tomando nuevas configuraciones, porque ya no es el grupo local. El acceso a las nuevas tecnologías lo que va permitiendo es que más allá que estemos donde estemos, concreta y geográficamente en el mapa, podamos empezar a vincularlos con cualquier otra parte del mapa y con cualquier otra comunidad. Por ende, nos puede pasar que tenemos un grupo que el primer, por decir algo, en el año 2011 estaba conectado con una comunidad de juego y eso hacía que su configuración personal y de grupo, porque en realidad esta socialización entre pares que cada vez es más fuerte, hace que ese grupo funcione muy asociado a determinadas cuestiones vinculadas a una comunidad de juego en red, por decir algo. Y al año siguiente tenemos otro grupo relacionado con otra comunidad que quizás no está vinculada con los juegos en red, esto hablo de ejemplos de más grandes, ahora vamos a ir al nivel, pero quizás que ellos tienen esa configuración, se mancomunan, se cohesionan como grupo porque les gusta... ¡Ay, no me sale! El reggaetón. Entonces nosotros tuvimos un grupo que se conformaba como comunidad porque eran todos y todos participaban en una comunidad de red. Y al año siguiente teníamos otros que... Y cada uno, cada grupo tenía acceso a distinto tipo de información, a distintos grupos de interés y nosotros somos el mismo docente. Pero los grupos son totalmente distintos y no sabemos nada de aquello que... Y si nosotros estamos pensando en propuestas significativas, si estamos... curriculares significativas, si estamos pensando en propuestas de integración de TIC significativas, tenemos que empezar a poner la mirada en eso que está pasando, pero ya no solo fuera, sino a cada uno de los grupos en particular con los que estamos trabajando. Todo esto, y ahora lo voy a tratar de ordenar, implica una refuncionalización estructural, diríamos, de la escuela. Hubo muchos discursos, y sobre todo con los programas, cuando empezó a plantearse la idea de las tecnologías uno a uno, ustedes saben que en el primer... en el origen de las tecnologías uno a uno, la idea era transformar la escuela haciéndola estallar, ¿sí? Entregando un equipamiento por alumno para que fueran los alumnos los que se hicieran cargo de sus propios procesos de aprendizaje, ¿sí? Por suerte, esa idea, o sea, avanzó el modelo, el proyecto tecnológico, pero no la idea de hacer estallar la escuela y se pensó y se reposicionó, y esa es la política de este ministerio, el lugar del docente. Sin embargo, la estructura de la escuela, ¿sí?, obtura en algún punto lo que son los procesos de integración de tecnología. ¿Por qué? Porque lo que es la mirada social, la mirada respecto de la historia, la mirada respecto del conocimiento que tuvo en su origen la escuela, es distinta a la mirada social, económica, política, cultural y del conocimiento que está cundiendo en la sociedad de la información o del conocimiento, o como la llaman. Entonces, lo que yo voy a intentar hacer acá es un paneo, aunque sea muy sencillo, pero para que nos queden tres o cuatro ideas básicas de en qué consiste el modelo de la escuela tradicional con el cual nosotros seguimos, en muchos casos, planteando nuestras propuestas pedagógicas y el modelo, ¿sí?, de construcción de conocimiento de la llamada sociedad del conocimiento, como yo les decía, cruzada también, sin dejar de tener en cuenta el lugar del mercado. Y vuelvo, un paso para atrás de vuelta, porque si nosotros necesitamos integrar la tecnología, no solo estamos pensando en la necesidad de incorporar un equipamiento, sino de incorporar una propuesta. Y si tenemos que incorporar una propuesta, nos tiene que dar claro el para qué y fundamentalmente el para quién, porque los quiénes ya no son los mismos que los quiénes de la escuela moderna que nosotros estamos con fuerza y con cierto esfuerzo tratando de sostener por su valor social, ¿no? Ahora, volvamos al chiste original. ¿Por qué en algún punto dentro de nuestra comunidad interpretativa que somos los docentes, como gran grupo, ¿sí?, como grupo que tiene una mirada sobre la realidad, nos está costando tanto, hablo en líneas generales, hay quienes más, quienes menos, y que siempre en cada escuela hay uno que, como yo le digo, más gauchito o como nosotros decíamos, más amigo, que es el que tenemos que buscar para poder incorporar la tecnología, el que sea más amigo de la tecnología, ese va a ser en nuestra escuela el que nos va a ayudar a trabajar sobre todo con las cuestiones de soporte. Pero después, como vamos a ver, la integración de tecnología no implica simplemente integrar soportes. El trabajo con los entornos multimediales no implica solamente trabajar con soportes multimediales, sino implica trabajar con los contenidos, con las narrativas, ¿sí?, con los modos de construir comunidad multimediales y ahora vamos a ver transmediales también. ¿Me explico? Entonces, esta mirada que para nosotros es la mirada del socorro, que todavía no sabemos cómo, de cómo lo vamos a hacer, que hacemos el esfuerzo porque realmente uno quiere hacer ese esfuerzo y porque es necesario hacer ese esfuerzo, es una mirada de una parte, ¿sí?, de la sociedad que nosotros venimos a conformar. Somos una comunidad interpretativa, ¿sí?, ¿por qué prepondera esta sensación todavía, esta sensación de necesitamos alguien más, necesitamos muchos cursos, necesitamos que nos ayuden, no me dejen solo, lo voy a hacer, pero lo voy a hacer muy medido, ¿sí? Hay algunas cuestiones que son reales y concretas. Hay una necesidad que es la de empezar a acercarse a aquello que está ocurriendo fuera de la escuela. Una de las realidades es el desarrollo de las tecnologías, de los soportes, de las nociones y de las prácticas asociadas a la tecnología. Este es un mapa de conectividad. Hace cinco años o seis años la conectividad a nivel mundial no superaba el 2%, ¿sí? La conectividad va avanzando, ¿sí? Las políticas de Estado, por lo menos en nuestro país ya van avanzando también hacia la cuestión de conectividad. Por ende, no es una ilusión ni una sensación, digamos, paranoica sentir que ese mundo es ajeno y que es un mundo que avanza velozmente porque realmente lo es. Es un mundo que hace diez años no existía, ¿sí? Y es un mundo que hace cinco años no tenía tal cobertura y es un mundo al que todos no accedían con tanta posibilidad, no había tanta posibilidad de acceso, si bien siempre tenemos clara la cuestión del acceso. Entonces, por un lado nos resulta extraño pues es vertiginoso su avance, ¿sí? Voy a hacer una nota al pie. Recuerden que lo que estamos tratando de ver acá es el título, Entornos multiculturales, es el impacto en los procesos de socialización, ¿sí? Nosotros, en tanto docentes intervinientes en una agencia de Estado como es la escuela, ¿sí? Sea pública o privada, somos agentes de socialización. Agentes de socialización socializados, valga el juego de palabras, en otro mundo. Y eso no es una fantasía, es una realidad fáctica. Cuando nosotros nacimos, el mundo era de otro modo. Las pautas, las reglas, los modos de construir pensamiento, deseos, sentimientos eran otros. Por eso, cuando uno se piensa como agente de socialización, tiene que reconocer su propio proceso de socialización y los nuevos modos de socialización. En eso estamos intentando hacer en esta presentación. Entonces, ese mundo de hace algunos años atrás era distinto y acá solo resalté en amarillo algunos datos estadísticos del INDEC, donde dice que aumentó un 18% en un año los accesos individuales, donde un 48% el acceso a Internet en organizaciones, donde las conexiones de banda ancha aumentaron en un año el 26%, y donde, en lo último, se registraron 1.909 millones de mensajes enviados mediante 4.700 de cuentas de correo electrónico. Por ende, digamos, esta sensación de un mundo en el cual no es conocido por nosotros o no fuimos socializados es una idea real. Por el otro lado, este desarrollo empieza a imponer, como así lo plantea este chiste, que ya les digo, es bastante, no sé, debe tener 6, 7 años, nuevos conceptos, nuevos conceptos que para algunos de nosotros ya son, no son novedosos, ¿sí? ¿Cómo es el concepto de hipertexto? ¿Cómo es, saben, hipertexto? ¿sí? Un texto que va a través de una interfaz o plataforma va permitiendo abrir, ¿sí? hacia nuevos textos. Multimedial, porque implica, son palabras nuevas, hipertexto, multimedial, porque implica la integración de distintos lenguajes. Convergente o Convergencia, que en la conferencia anterior nombraron varias veces a Jenkins, que es quien logra conceptualizar ese concepto para traerlo, digamos, al mundo educativo, pero la Convergencia, que es un proceso tecnológico que parte de la digitalización de los soportes, va empezando a permitir que los distintos medios vayan configurándose en una misma plataforma. Esos procesos de Convergencia que empezaron a ser tecnológicos, es decir, nosotros podemos ver televisión por internet, escuchar radio por internet, mandar un mensaje, recibir o conectarnos por internet a través del televisor, ¿sí? Van derivando en prácticas convergentes, en ofertas convergentes, ¿sí? Y en esto es lo que nos impacta a nosotros directamente respecto de la socialización infantil, ¿sí? Porque esa convergencia implica, ¿sí? Y sobre todo desde el mercado, ¿sí? Ofertas de productos que son convergentes, es decir, mirás el programa de televisión o ves una publicidad de televisión, después vas y vas a ver el espectáculo, vas a ver la película, después de la película te metes en la página web, en la página web te loguias, en la página web te dan una clave, después vas y sobras en el supermercado, otro producto, ves la clave, qué sé yo, sumás tantos puntos, te generas esta comunidad, a eso se refiere la convergencia, primero de soportes y después de prácticas, pero esa convergencia no termina solo en un recorrido, esa convergencia termina también en convergencia de comunidades, ¿sí? Y digo, muchos de nuestros hijos y nuestros alumnos están con Club Pingüi, ¿sí? Club Pingüi, además de ser un juego, digamos, empieza a imponer ciertas nociones, ¿sí? Ciertas nociones respecto de qué se gasta, en cómo se gasta, qué es el dinero, qué... Entonces, todas esas comunidades que se van conformando están asociadas en las potencialidades y las capacidades que tiene la red y estos proyectos y estos procesos de convergencia. El último de los ultimísimos conceptos, digo, lo último que está apareciendo es el concepto de transnarrativa, que es justamente el relato empieza a encontrar espacios en distintos soportes. Siempre pongo el mismo ejemplo porque es como lo más nacional que nosotros tuvimos, que, ¿se acuerdan el programa Ciegas Citas? ¿Se acuerdan? Bueno, vieron que ese programa, mientras que ese programa estaba centrado en testimonios de espectadores que los subían a una página del programa en internet. Mientras que eso, los guionistas trabajaban sobre ejemplos reales de la vida cotidiana, hacían los guiones en base a eso. Mientras que se emitía el programa, tuiteaban abajo y al finalizar el programa aparecían los contenidos, no los contenidos, una entrevista o un testimonio de las personas que habían intervenido. Esa es una lógica muy clara de transnarrativa, donde aparecen distintos soportes, distintos tipos de mensaje, donde pueden empezar, y eso gracias a la aparición de la web 2.0, donde el usuario, o donde lo que era el antiguo receptor pasivo, entre comillas, porque no vamos a entrar en eso, de los medios tradicionales de comunicación, pasó a ser protagonista. Entonces, esas comunidades de prácticas, a ver cómo digo, convergencia de soportes, convergencia de ofertas, convergencia de prácticas, comunidades, empiezan a tomar una forma de peso, y en ese peso fundamentalmente pasa, y esto, estoy hablando del club pingüí, que ingresan niños pequeños, y ese concepto entonces nos va fortaleciendo esta idea del niño protagonista, el niño que se mueve solo y autónomamente en la red, todo entre comillas, porque realmente un análisis profundo nos lleva a estar todo el tiempo reflexionando y redefiniendo qué se dice cuando del sentido común se está diciendo autónomamente, ¿sí? Un poco la idea de esta charla es decir, no demos nada por sentado, porque en realidad muchos de los conceptos instalados respecto de las tecnologías, que ahora vamos a hacer el punto siguiente, muchos de los conceptos bien vinieron instalados o vienen instalados todavía desde el lado del mercado, entonces vos decimos niños autónomos, niños consumidores, ¿qué es lo que estamos diciendo? Un niño consumidor no se le pueden dar las mismas características que un adulto consumidor, no debiéramos, o sea, los adultos como consumidores somos distintos que los niños consumidores, estamos en otra etapa evolutiva, ¿sí? donde el concepto de consumidor no puede ser único si estamos pensando en los niños, ¿sí? entonces volvamos a esto bueno, a ver un ejemplo entonces en esta idea que yo les decía de tratar de hacer un mapa de cuáles son los conceptos claves que empiezan como a hacer crisis para que lo tengamos claro porque en realidad la propuesta educativa sea en el nivel que sea tiene que empezar a jugar con estos componentes si yo tengo una comunidad de niños hipertextualizados yo no puedo hacer una propuesta no me tengo que forzar en hacer una propuesta hipertextualizada porque en realidad lo que tengo que tratar de lograr es que puedan aprender hacer una lectura secuencial y mantener la atención en una secuencia si yo tengo un grupo de chicos que no tiene acceso a tecnologías no lineales tengo que hacer el esfuerzo para que conozcan ese otro mundo porque la escuela sigue teniendo esa función o tiene una nueva función digamos que es la de generar contrapesos culturales la escuela la tuvo originariamente pero ahora esos contrapesos son mucho más diversos mucho más están mucho más esparcidos y la propuesta tiene que ser cada vez mucho más específica pero ¿quién le va a dar especificidad a la propuesta si no es el docente? si no es el director que conoce la comunidad y si no es el docente que conoce ese grupo entonces lo que los docentes necesitamos tener es un mapa para ir armando nuestro propio menú no sé si acá hay algún docente de La Pampa hace un par de años hicimos una escuela itinerante en La Pampa y ahí en realidad estábamos trabajando sobre taller de juegos y ahí trabajábamos con Barbies y todas esas cosas para poder darnos cuenta de cómo los objetos tienen en sí mismos impregnados ciertos conceptos y ciertas ideas a las Barbies o a las Barbies puedes jugar a una cosa y no a otra a una Barbie como digo siempre no se la acuna nadie acuna nadie se le ocurriría acunar una Barbie no solo porque no entra dentro de nuestra posibilidad sino porque no da o sea no hay manera no hay cómo acunar una Barbie si con otro objeto si con otro muñeco de España entonces en ese taller un docente de Tucumán ahora estoy pensando si no era La Pampa era en el norte un docente de Tucumán nos dijo pero yo trabajo en una escuela de frontera no una escuela de frontera siendo central porque la escuela y esto quizás no se ve tanto en el nivel inicial porque el nivel inicial es el nivel que más espacio le da a la socialidad de los niños cosa que se va perdiendo dentro de la propuesta es bueno a ver cómo te fue las vacaciones hay un espacio ya instituido dentro del nivel que reconoce al otro ahora el problema y ahora voy a cerrar con eso el problema es que eso se va perdiendo y para mí hay mucho de la práctica de inicial que no hay ni que tocar pero que hay que expandir que hay que hacer como una especie de extensión porque el nivel inicial sigue atendiendo al niño lo sigue escuchando en este caso por eso digo no es la propuesta de integración de TIC o de integración de estos mundos virtuales no es igual para todos los niveles porque no todos los niveles funcionan igual entonces yo no puedo decir bueno hay que hacer un trabajo en secundaria que no es el mismo que en inicial ¿sí? bueno entonces reconocer la vital importancia de lo corporal una cosa fundamental que si la escuela y el nivel inicial respecto a la integración de tecnología puede ser digamos y es fundamental es todo lo que tiene que ver con la explicación y la comprensión yo fui a dar un taller a la pampa esta vez sí y les pedí a docentes de un instituto de formación de inicial y les pedí a las maestras que le preguntaran a los chicos que era la tecnología para que trabajáramos con eso ¿no? y hubo una que un nene le dijo la tecnología es el lavarropas que usa mi mamá y poder dominar el mundo entonces yo le decía bueno sí hay una distancia ¿no? pero nosotros con el lavarropa no logramos mucho pero lo importante ahí es justamente ver de dónde pudo él construir el concepto de tecnología quién lo ayudó a pensar qué es la tecnología entonces esa confrontación entre el lavarropa y dominar el mundo en realidad es una construcción que hizo solito al mirarle el distinct patchwork ¿sí? porque a mí hay cosas que uno dice se pongo frente a la televisión y miramos espacio publicitario no saben leer los pibes o sea no hay una cosa que ahí tenemos que mejorar que es que el niño no puede leer espacio publicitario y no puede reconocer solo por lo menos hasta los tres años no reconoce la diferencia entre una publicidad y una de un programa de televisión o lo que es la reproducción del DVD y la programación de la televisión no hay esa diferencia entonces la escuela tiene un lugar central en esa explicación bueno a ver qué entendemos por tal cosa muchas de esas referencias vienen de la televisión o vienen de las tecnologías o vienen del grupo de par que lo viene construyendo es más o menos todo lo que es la idea sobre sexualidad que vaya a saber uno de dónde la van trayendo bueno esto es lo mismo y la escuela tiene un lugar central en lo que está referido a la comprensión bueno dialogar con las prácticas y los consumos culturales problematizar la industria cultural como yo les contaba en estos talleres que estuvimos dando sobre juegos con las Barbies bueno es largo pero no importa voy a esto nosotros le decíamos bueno fíjense que el objeto te lleva a jugar a jugar a algo es muy significativo para nosotros la verdad que trabajamos a nivel inicial por distintas partes del país y llevábamos una Barbie original una Barbie trucha un Ken de verdad y uno trucho bueno y distribuíamos la original la Barbie original daba secretaria dueña de un spa ejecutiva la trucha daba maestra una chica de andares fáciles digamos peluquera de barrio el Ken también daba surfer daba nunca un trabajo pero lo que les digo era que daba así sistemáticamente y el trucho daba gay 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 o peluquero capaz que era porque como estaba luqueado podemos decir pero quiero decir cuando nosotros trabajábamos eso y los hacíamos trabajar en grupos y todos se daban cuenta que trabajaban con las mismas representaciones acá estoy tratando de ilustrar este último punto que es problematizar la industria cultural cuando nosotros nos damos cuenta que todos pensábamos lo mismo decíamos bueno a ver cuál es la función de la escuela y la función de la escuela acá es pensar por qué entonces nosotros decíamos bueno a ver ¿se puede casar una Barbie con un Power Ranger en esa época? no imposible ¿por qué? y porque la rompe toda señor no puede no puede bueno pero ¿por qué podría? está mal bueno y problematizar en el nivel inicial es eso es meter la pregunta que rompa con el guión ¿sí? bueno tendría más cosas pero en principio es eso aplausos 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 aplausos